Hoy hablaré del gobierno de Juan Pablo Rojas Paul, venezolano nacido en Caracas en el año 1826. Asumió la presidencia de Venezuela para el periodo de 1888 a 1890, después del último mandato de Antonio Guzmán Blanco, conocido como el Bienio o la Aclamación. Se hace pertinente mencionar que Juan Pablo Rojas Paul llegó al cargo apoyado por Guzmán Blanco, el cual pretendía seguir dejando en el poder a títeres que cuidaran su puesto mientras él se iba de viaje a Europa. Sin embargo, la situación con Rojas Paul se tornó diferente, ya que este presidente se mantuvo neutral y más que obedecer las órdenes de Guzmán Blanco, actuó según su propio criterio, rompiendo de esta manera con los ideales guzmansistas. No obstante, al asumir el gobierno, tuvo que lidiar con varios conflictos de índole económico y político, relacionado con protestas anti-guzmansistas y el descontento de algunos militares que estaban en desacuerdo que se hubiera nombrado a un civil como Rojas Paul para ocupar la presidencia. Tal es el caso de Joaquín Crespo, quien no estuvo de acuerdo con los resultados electorales ni tampoco con el hecho de que Guzmán Blanco apoyara a Rojas Paul en vez de a él, que había sido su amigo y aliado. En este sentido, en el año 1888, Joaquín Crespo organizó un levantamiento en contra del presidente Rojas, con el que pretendía sacarlo del poder. Levantamiento este que finalmente fracasó. Sin embargo, Rojas Paul lo perdonó y pactó con él para que, a cambio, cesara su hostigamiento y se fuera del país. A pesar de su corto periodo de gobierno, Juan Pablo Rojas Paul es recordado en la historia de Venezuela porque durante su mandato y motivado a su interés en la investigación histórica, fundó el 28 de octubre de 1888 la Academia Nacional de la Historia, siendo el primero en dirigirla. También con la finalidad de mejorar las condiciones de salud de los venezolanos para ese momento, inició la construcción del hoy hospital Vargas en diciembre de 1890. Finalmente, culmina su mandato sin mayor dificultad y entrega el poder a su sucesor, Raimundo Andoesa Palacio. Muchas gracias.